Hola, yo soy Negrina, Hernal, bueno, somos de Córdoba Capital, soy maestra, él se dedica a trabajar en una fábrica, una fábrica automotriz. Empezamos con Márquez, hace ya casi cuatro años, a pagar el plan de vivienda, el cual se llama The House, 65 metros. La empresa, la verdad, que muy bien, estuvimos siempre a disposición de nosotros. Estoy emocionado. La verdad que yo le diría a todas las personas que todavía lo están pensando, que es el momento de arriesgarse, no pensarlo tanto, todo cuesta, todo un sacrificio, pero la verdad que sí se puede. Ese es mi consejo, denle para adelante, no miren hacia atrás, es reposible y más con Márquez. Gracias a eso pudimos nuestra casa.